Clase Joao Velo Armada de Uruguay Fragata liviana fabricada en la segunda mitad de la década del 60 para la Marina de Portugal que fueron reemplazadas por fragatas holandesas de la clase Karel Doorman. La Armada de Uruguay adquirió dos de estas unidades las cuales fueron transferidas en 2008. Tipo, fragata unidades disponibles. Dos de una fuerza de dos fragatas Antiguedad Prom, 50 años aprox. Características de la clase desplazamiento. 2.230 toneladas eslora. 102,7 metros manga. 11,5 metros calado. 3,6 metros velocidad. 25 nudos autonomía. 7.500 millas a 16 nudos tripulación. 169 tripulantes. Clase Lupo, Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Corresponde a una fragata liviana lanzamisiles construidas en Italia para las marinas de Venezuela, Perú e Italia desde mediados de los 70. Tipo, fragata liviana lanzamisiles botado, enero 1980 asignado, 1980, 1982 unidades disponibles. 4 de una fuerza de cuatro fragatas Antiguedad Promedio, 38 años. Características generales desplazamiento. 2.525 toneladas eslora. 113,5 metros manga. 11,3 metros calado. 3,7 metros velocidad con propulsión a turbogas. 35 nudos con propulsión diésel, 21 kilómetros autonomía. 4.350 millas a 16 nudos tripulación. 185 aeronaves, una. Clase Condel, Armada de Ecuador. Fragatas livianas de inicio de los 70 ordenadas construir por la Armada de Chile y dadas de baja en 2007. Posteriormente vendida a Ecuador. Clase, Clase Condel Tipo, fragata lanzamisiles botado, 1972 asignado, Chile 1973-1974 Ecuador 2008 destino, activa unidades disponibles, 2 de una fuerza de dos fragatas Antiguedad, 45 años. Características generales desplazamiento. 2.540 toneladas eslora. 113 metros manga. 12 metros calado. 5,5 metros velocidad. 29 nudos autonomía. 4.500 millas a 12 nudos tripulación. 250 aeronaves. 1 helicóptero. Clase Lupo, Marina de Guerra del Perú. Corresponde a una fragata liviana lanzamisiles construidas en Italia para las marinas de Perú, Venezuela e Italia desde mediados de los 70. Clase, Clase Lupo Tipo, fragata liviana lanzamisiles destino, activo en la Marina de Guerra del Perú. Unidades disponibles. 6 de una fuerza de 6 fragatas Antiguedad promedio. 38 años. Características generales desplazamiento. 2.208 tons eslora. 113,2 metros manga. 11,3 metros puntal. 7,95 metros calado. 3,7 metros calado aéreo. 29,9 metros velocidad máxima. 24 nudos autonomía. 4000 millas a 15 nudos tripulación. 221 tripulantes aeronaves. 1 helicóptero. Clase Almirante Padilla Armada Nacional de Colombia. Consiste en una clase de fragata liviana que utiliza un casco de basados en buques pesqueros diseñado por la alemana Blommas Bosch. Estas son utilizadas por las Armada de Colombia como unidad principal y por la Real Armada de Malasia como unidad secundaria después de las F-2000. Clase Almirante Padilla FS 1500 tipo fragata liviana votado 1981-1983 asignado 1983-1984 unidades disponibles. 4 de una fuerza de 4 fragatas Antiguedad promedio. 35 años. Características generales desplazamiento. 2,300 toneladas eslora. 95,30 metros manga. 11,30 metros calado. 3,40 metros velocidad. 27 nudos autonomía. 8,000 millas a 14 nudos tripulación. 95 aeronaves. 1. Meco 360, Armada de Argentina. Corresponde a buques de guerra denominados destructores por la Armada de Argentina y fragatas por el fabricante alemán Blommas Bosch. Las unidades de esta clase prestan servicio a las Armadas de Nigeria, 1 unidad, y a la Armada de Argentina, 4 unidades, y se construyeron a inicio de los apóstrofe 80. Clase, clase Almirante Brown tipo, destructor multipropósito votado, 1981-1982 asignado, 1983-1984 destino, 4 unidades disponibles en la Armada de Argentina. Con características generales desplazamiento, 3,600 toneladas a plena carga eslora, 125 metros manga, 14 metros calado, 5,8 metros velocidad, 30,5 nudos autonomía, 4,500 millas náuticas a 18 nudos tripulación, 20 oficiales, 180 suboficiales aeronaves, 2 helicópteros ligeros. Clase Niterói, Marina do Brasil, corresponde a un grupo de fragatas medianas de la década de los 70 ordenadas construir por la Marina de Brasil a Reino Unido. Fueron construidas 8 de estas unidades de las cuales hoy todas se encuentran activas pero solo 6 actúan como fragatas, tipo, fragata mediana votado, 1974-1983 asignado, 1976-1986 destino, Activo en la Marina do Brasil unidades disponibles, 6 de una fuerza de 8 fragatas, características de la clase desplazamiento, 3.200 toneladas eslora, 129,29 metros manga, 13,50 metros calado, 5,50 metros velocidad, 30 nudos autonomía, 5,300 millas a 17 nudos tripulación, 217 aeronaves, un helicóptero. Type 23 Clase Duque, Armada de Chile, fragatas pesadas construidas en Reino Unido y que hoy forman la principal fuerza de ataque de la Royal Navy con 13 unidades activas, otras 3 unidades fueron vendidas a la Armada de Chile a finales de la década pasada, pese a que las unidades presente en Sudamérica fueron adquiridas de 2 grado mano son las unidades más nuevas presentes en la región con años de antiguedad en servicio que van desde tan solo los 24 a los 30 años. Clase, clase Duque Tipo, fragata pesada botado, 1987, 1994 asignado, Chile 2006, 2008. Características generales desplazamiento, 4.200 toneladas eslora, 133 metros manga, 16,1 metros calado, 7,2 metros velocidad, 28 nudos autonomía, 7,800 millas a 15 nudos tripulación, 180 hombres aeronaves, helicóptero SH-32. Gracias.